Venimos al piso, vamos a entablar una comunicación telefónica con Gustavo Vilches, Secretario General de la CTA de Villa María, para charlar un poco sobre la cuarentena, sobre lo que están pasando los trabajadores, sobre todo del sector informal y cómo evalúan desde la central este levantamiento, esta flexibilización a partir del próximo lunes. Así que ya mismo los saludamos. Gustavo, buen día. Te saluda Martín Alaniz aquí de Canal 20 de Villa María. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Gustavo? ¿Todo bien? Me imagino que expectantes sobre estas medidas que el gobierno está anunciando en las próximas horas de flexibilización de la cuarentena. Imagino que principalmente para los sectores informales, aquellos que viven del día a día, estas noticias son muy destacadas y muy importantes. Sí, en realidad alentadoras, por decirlo de alguna manera, por algunos compañeros y compañeras que estamos en permanente contacto y obviamente el parate este le ha generado una cierta preocupación que uno, como yo la otra vuelta te explicaba, tratamos de explicarle la importancia que tiene que ver la prevención, el cuidado que tenemos que tener porque no tomamos conciencia, creo, todavía los argentinos y las argentinas sobre lo que significa este virus, pero por otro lado tenemos que sostenerlo con lo que es el parate de sus actividades. La gran preocupación se genera en lo que es la parte de la construcción, los mecánicos, los trabajadores del Uricentro, los que tienen electricidad y automotor, son rubros que están totalmente parados y bueno, obviamente que no son una pyme, no son una empresa, entonces ya empieza a preocupar porque no solamente por su puesto, su trabajo, sino que también por sus empleados. ¿Y cómo pensás que va a ser esta salida? ¿Qué información tienen allí en la central? ¿Va a ser gradual? ¿Algunos van a volver más que otros? ¿Qué información están manejando por estas horas, Gustavo? No, lo que se está manejando es lo que se ve a nivel nacional, que sí tiene una tendencia que sea gradual, ahora lo que es la construcción, lo que fue esta semana se había habilitado solamente para casos especiales o de urgencia, lo que era la electricidad, la plomería, la construcción. Pensamos que la semana que viene ya puede llegar a haber alguna decisión del gobierno de que en lo que es la construcción al aire libre se pueda habilitar, quizás según la obra, de a dos o tres personas por sector. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que se está manejando hasta el momento, pero no sabemos qué es lo que irá ocurrido, bueno, qué es lo que dirá el presidente el día domingo. Te pregunto por el tema de fábrica militar, vos incluso sos empleado de allí en la fábrica militar, ¿están trabajando o no? ¿Lo están haciendo por turnos o solamente manteniendo algunas guardias mínimas? ¿Cuál es la actividad allí en la fábrica? Bueno, lo que por el momento seguimos, lo que es en Villa María, seguimos como hace dos semanas, que es con guardias mínimas. Lo que es Río Tercero ya se puso en marcha esta semana la planta de ácido nítrico, porque bueno, o sea, el insumo este es esencial para lo que es la producción láctea, todo lo que tiene que ver con los diferentes productos, lo que hace la higiene para la cadena de productos alimenticios. Bueno, es por eso que los clientes de fábrica militar se han puesto en contacto con el directorio para manifestar la preocupación del posible faltante de ácido nítrico. Así que esta semana se ha puesto en marcha ese sector. Y en Villa María estamos analizando también la situación y se habilita el domingo o no lo que tiene que ver con la minería. Creo que va a haber un sector importante de nuestra fábrica que esté vinculado directamente con ese producto a ver si lo ponemos en marcha o no la semana que viene. Pero por supuesto, uno tiene que manifestarle también al directorio cuáles son las condiciones con las que nosotros podemos o no volver a nuestro puesto de trabajo. Porque si no es como tirar todo este esfuerzo que están haciendo y estamos haciendo los argentinos y las argentinas, tirarlo por la borda si no tomamos las medidas de seguridad correspondientes. Sí, este va a ser un paso fundamental, Gustavo. En la Argentina que viene, la seguridad de todas las personas en todos los comercios, independientemente del rubro, es fundamental para mantener la salud pública vigente, viva. Porque cuando esta situación se pueda complicar, ojalá que no ocurra, justamente va a ser tirar por la borda todo lo logrado en este mes de cuarentena. Y te pregunto también, Gustavo, por dos hechos puntuales. ¿Qué está pasando en el municipio? Me lo comentabas fuera de micrófono y me gustaría que lo relates. Uno tiene que ver directamente con esta situación de la cuarentena en relación a la educación, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que me han hecho llegar algunos compañeros y compañeras del área de la educación, que yo espero que esto no avance o no trascienda, que simplemente haya quedado en un mensaje de WhatsApp, como fueron notificados estos compañeros y compañeras, de que no deberían facturar el mes de junio y julio, porque justamente el parate este con el tema de las clases, que no van a arrancar y que se está necesitando, por supuesto, profundizar sobre la salud, bueno, es como que un área que no está haciendo falta en este momento. Ahora, creo que si esto avanza, bueno, por supuesto, desde la central vamos a tener que accionar sobre este hecho, que no es menor, bueno, porque el presidente hace una semana atrás anunció que queda totalmente prohibido la suspensión y los despidos por 60 días en toda la Argentina. Ahora, pero no es solamente para las grandes empresas, como lo manifestó el presidente, es para todo el Estado. Exactamente. Y estamos hablando de unos trabajadores que viven de ese sueldo, de esa facturación mensual y, bueno, no queremos que esto llegue a mayores. Es decir, que el municipio, aquellos trabajadores del área de educación que son docentes, por ejemplo, no les permitiría trabajar en esos meses, junio y julio, porque destinarían más recursos a salud y no a educación. Ese es un poco el planteo. Ese es el planteo de un mensaje de WhatsApp que le ha llegado a 34 compañeros y compañeras que están relacionados con este rubro en los distintos barrios de la ciudad. Y otra de las preocupaciones que hemos tenido fue lo que tenía que ver con la gastronomía. Uno sigue paso a paso las decisiones del gobierno nacional y lo que el presidente anuncia. Hace dos semanas atrás el presidente había extendido en el decreto uno de los rubros, que era la gastronomía, que, bueno, por supuesto, quedaba totalmente prohibido ir a un comedor, a un restaurante, a sentarse y consumir dentro del mismo, pero sí quedaba habilitado la producción de alimentos y ser distribuida por medio de delivery. Eso a nivel nacional lo saca en un decreto, en todos los medios de comunicación lo mostraron y resulta que acá en Villa María empiezan a prohibir la producción de alimentos y en el decreto ni siquiera pudiendo ser entregados por delitos. Solamente quedaban habilitados aquellos que sean algunas viandas especiales o lo que tengan que ver con alguna alimentación recomendada. Bueno, empezamos a trabajar sobre el tema. Yo, la verdad que no he tenido la posibilidad de comunicarme con el intendente interino Pablo Rosso porque lo he tratado de contactar varias veces, pero bueno, no me he podido comunicar. Pero sí hemos ido llevando algunas acciones adelante como para que él sepa de que estábamos trabajando con el tema y la semana pasada recién habilitaron solamente por la noche lo que tenía que ver este tema, la producción de alimentos y ser distribuida por delivery. Obviamente que esto complica también a lo que venimos hablando con vos, el tema de la economía y los compañeros y las compañeras que están en ese rubro, bueno, manifestaron su preocupación y su descontento con lo sucedido. Sí, un sector, Gustavo, que tiene muchos trabajadores a lo largo y ancho de la ciudad porque la producción de la gastronomía no es una cuestión netamente del centro. En todos los barrios hay roticerías, hay dos por uno y demás puestos que justamente generan alimentos para toda la población y como decías, durante muchos días estuvieron sin poder trabajar, ahora solamente por la noche a través de delivery y bueno, esta es una preocupación muy importante de muchos trabajadores y también de empresarios pequeños, por suerte pudo ya solucionarse, aunque a la media, como decís vos, solamente por la noche. Sí, no solamente termina de ser una preocupación por quienes son los propietarios de los negocios, sino que también para la propia sociedad. A ver, algunas personas que no tienen la posibilidad de ir al supermercado a comprar los alimentos porque no cuentan con el permiso para circular, porque es una persona mayor, porque hay un montón de cuestiones que pueden prohibir de que esta persona circule. Bueno, la forma más fácil y más rápida para esta persona de poder alimentarse es hacerlo por un llamado telefónico y que se lo envíen a su domicilio. Cada persona deberá tomar los recaudos necesarios como para recibir el alimento, o sea, obviamente, si viene por medio de un delivery, uno espera que el delivery también cuente con todo lo que tenga que ver con la seguridad, uno puede llegar a recibir el alimento con guantes, con barbijo, después desinfectar la bolsa donde viene, bueno, pero eso ya pasa por cada uno. Bueno, pero ha complicado no solamente a los propietarios, sino también a la sociedad. Así es. Bueno, ojalá que esto llegue al oído de quienes están a cargo de esta área y que puedan habilitar al mediodía y a la noche el tema de la fabricación de alimentos. Gustavo, te agradecemos por este contacto telefónico con Canal 20 de Villa María y seguramente la semana próxima nos vamos a estar nuevamente comunicando contigo en función de las medidas que vaya tomando el Gobierno Nacional en esta flexibilización que se viene.